Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noticia me encorre El efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Fretí, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de pala te vi El distingue, el sol y sí Frequí, tú me puse a verte así El básico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Como el no, como te ves tú Si supieras lo que te afectó me provoca áncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece a mi cama Después de esta noche te se olvida Y si quieres otro día ¿Por qué ahora me llamas? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Esta pésima enana no te vuelva a ver Vamos olvidando de lo correcto Me quiero encontrarme en la gota B La nota ya me hizo el efecto Charao, ay Charao Alejandro Chancho, chancho Chancho que leo en mi baby Dime la anillo Horao En Prefer copies price Chau , lijros Chau 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 Yeah, 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 yeah No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime Que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así No pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí Que me panando de permanencia Excepto a ti Tú eres mi reminencia Puedes Tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignora por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa, era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza Si la quieren tener, no se va a poder Porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme La cartera, mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice y caen Pero no se comparan las cosas que yo te hacía A ti la intimidad se supone que no se contaran Se la activó a las amigas y causó que ellas a mí se acercaran Pero es tan clara de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Yo será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Quiero olvidar No puedo olvidar, no puedo ocultar Y eso es la verdad Y pudo ser el sentido que me puso en camino Ya no creo en destino, ahora que no estás conmigo Y mis ojos no se olvidan de ti, pensamientos no se fueron con el tiempo Yo tenerte aquí cerca de mí, yo quisiera revivir ese momento Y mis ojos no se olvidan de ti, pensamientos no se fueron con el tiempo Yo tenerte aquí cerca de mí, yo quisiera revivir ese momento Quiero olvidarte, quiero olvidarte Quiero olvidarte, quiero olvidarte No puedo olvidar esa carita de caras Quiero que sientas igual He's lost in how much I regret you But I'm the one who fucked it up, I'm underneath Living in the past, cause you don't want for me Tu cuerpo y tu cara, munición que tú dispara Pensando en lo que hagas, pero no me hace nada I'm trying, I'm exhausted, I've been too toxic Had you, I lost it, still on my boss shit Could've been the one for you, please don't make me run to you Want to be done with you Want to be done with you Quiero olvidarte No puedo olvidarte Tengo en mi mente que me siento bien valiente a animarme Me muero en el frío, este corazón es mío, apurarte No puedo olvidarte No quiero olvidarte Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Quédate que la noche sin ti Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale huecha suelta, vente pa' Canarias sin el equipaje Sin viaje de vuelta, por la isla te va a dar una vuelta Bebe solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con B-SIB Salir a las amigas del party, ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Fue en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele L-L-L-S-U-N-O Quédate que la noche sin ti duele 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video